Por supuesto, don Rafael de la Fuente, aquí apoyando a los amigos y profesionales del sector, hoy va a presentar el libro de un querido amigo suyo, por lo que os une con tantos años. Buenas tardes, don Rafael. Hola, buenas tardes, me encanta veros porque sois también muy buenos amigos y estar hoy con un maestro de maestro, con don Serafín Quiero, profesor de, además, una de las universidades más prestigiosas de Alemania, a Dresden, la antigua capital de Sajonia, y él es profesor de lengua y literatura española, pero yo diría aún más que él es embajador de España y embajador de Marbella. Yo estoy allí muchas veces, he asistido a actos académicos en su universidad, y es asombroso, bueno, cómo le quiere la gente, vas por la calle y ve, pues a lo mejor estudiantes, pero también gente más mayor, que le paran, que le saludan, que le preguntan por cosas de España. Don Serafín es un lujo para esta tierra, y sobre todo me he agradecido de que ha deseado que este libro se presente mundialmente hoy en Marbella. Don Rafael, resumiendo, ¿qué es el champán para usted? Bueno, uy, qué buena pregunta, eh, y además, yo diría que el champán es, si alguien duda de la existencia de la divina providencia, que pruebe una copa del champán. Y no en vano fue un eclesiástico, Don Perignon, el que dio un paso de gigante, mucha gente piensa que él fue un poco el que creó el champán, pero él fue el que hizo este ilustre eclesiástico, el que hizo la perfección del champán a través de unos sistemas que fueron muy novedosos en aquella época, y bueno, es una de esas cosas perfectas que el genio humano ha sabido crear, inventar y conservar, que es muy importante. Me decía el autor del libro que no hay que crear polémica con el cava, con el champán o lo espumoso, y realmente lo que usted también dice. Pues mira, además yo siempre estoy muy orgulloso como español del cava, que es una creación muy española en todos los sentidos, y además igual pues los alemanes le encanta el sect, que es el espumoso que ellos tienen, o los italianos, el espumante, y yo creo que esto, bueno, es un mundo tan maravilloso que hay sitio para todos. Muchas gracias, don Rafael. Vamos a escuchar esta presentación que no va a tener desperdicio. Os va a encantar, la parte que corresponde a don Serafín, os va a encantar. Y el libro es una joya. A vosotros.